Noticias de lo que está ocurriendo en diferentes puntos del territorio guatemalteco. En estos momentos nos envían un informe vía WhatsApp al 55348061, en el cual nos están indicando acerca de la crecida de un río en Comapa, en Jutiapa. Esto tiene en alerta y en preocupación a los pobladores de una aldea, y nos indican acá, y lo vamos a leer literalmente lo que nos envía esta persona. Nos indica, pues estamos preocupados porque en el invierno nos cuesta ir a comprar nuestras cosas, a veces nos quedamos sin nada, porque este río, que usted está viendo en estos momentos en la pantalla, si nos deja pasar al regreso, contamos con suerte. Si no, pues lo que tenemos que hacer es pasar a través de unas tablas, porque no tenemos puente. Solo está una planchita, indican acá, o tabla, ahí pasa el bus, eso es lo que nos informan, y corremos peligro de que el bus lo arrastre el agua. Así está la situación, así pasan los vehículos, usted lo está viendo en estos momentos, y nos aseguran que esto ocurre en Comapa, en el departamento de Jutiapa. Incluso nos ponen acá el nombre de una aldea, lo vamos a leer así como nos lo envían, nos indican la aldea de Esquinapa, nos informan acá, vamos a verificar después bien bien el nombre, pero así nos indican que se llama la aldea en Comapa, Jutiapa, en donde las personas no pueden atravesarse de un lugar a otro, tomando en cuenta que a veces crece el río cuando llueve mucho. De hecho, ha estado lloviendo bastante en los últimos días, y esto genera que crezca este río y ponga en riesgo a las personas, a las viviendas, a sus pertenencias, y sobre todo cuando pasan los buses o los vehículos por ese sector. Así que este es un informe que nos trasladan los vecinos desde Comapa, en Jutiapa. Agradecemos porque nos envían todo esto para que nosotros podamos trasladarlo a los guatemaltecos y sobre todo a quien corresponda también para la ayuda necesaria o el apoyo para que verifique bien bien qué es lo que está ocurriendo en este lugar y evitar de esta manera algún tipo de tragedia o alguna emergencia que se pudiera registrar. Este es el informe que nos trasladan entonces desde Comapa a Jutiapa. Y también le hacemos la cordial invitación, amigos televidentes, que si tienen alguna consulta legal, le recordamos que hoy viene el experto Julio Talamonti para que usted pueda hacer sus consultas desde allá. Nosotros tenemos las listas para las preguntas para las 8 de la mañana. Así que este es el informe que tenemos para usted. Vamos a la pausa. Empezamos a seguir.